Bueno, vamos a probar la parte final de lo que hice. Estábamos armando un bafle porque mucha gente me pide que no puede tener bafles tan caros, lógico, no están al alcance de todos y lo justo es también probar bafles para que la gente pueda tenerlos que no sea un Tanoi, que no sea un JBL, como aquellos que están allá de los muy caros el Altec, hay gente que no puede tenerlo entonces les voy a enseñar cómo se puede armar un bafle que sea medianamente accesible, porque no es nada barato el audio puede ser un CF-120, un CF-150, retocando un poco el crossover con capacitores que yo les puedo decir cuáles son si tienen el dinero pueden comprar algunos Mundorf que hoy en día están todos caros, pero también pueden poner como este parlante necesita transparencia en realidad le pueden poner Solen, que son baratos también, que son franceses y no van a tener problema, para la parte media el capacitor del bajo le pueden dejar el que viene yo le puse Mundorf y le puse Mundorf también al medio en la parte alta le puse capacitores americanos para que sea más suave bueno, ahora estuvimos probando radio una simple radio que la tenemos nada raro, ningún cable, ninguna cosa mágica todos cables comunes, no estamos con nada raro saben que mi intención es hacer sonar los equipos no, no me importa otra cosa equipos pueden ser buenos, pueden ser no tan caros me gusta hacer sonar todos los equipos encontrar la magia del equipo con el Sub Grey, con la cadena, el armado de la cadena con amplificadores raros con CD player raros que tengo un montón armar eslabón por eslabón ahora vamos a poner un disco que no está bien grabado de ahí es, ¿no? la bandeja saben que es muy buena, bueno es 90.125 lo importante es que el medio sea real y lo que más importa en audio me gusta que los equipos suenen bien con cualquier componente es mi desafío saludos, dale bien perfecto, ahora ahí vamos a poner un disco ahora vamos a poner un disco ¡Suscríbete al canal! 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 miren qué bien que anda la bandeja que estamos pegados al bafle y no tiene no tiene microfonía no tiene rumbo no tiene nada cuando una bandeja tiene que ser buena y pegados al bafle bueno yo estoy probando este bafle hoy porque mucha gente no está acostumbrada a escuchar el drive porque nunca escuchó aunque realmente para mí es el mejor medio por eso trato trate de darle al cono un sonido parecido al drive para que puedan escucharlo que 1 2 2 Bueno, les pongo también música difícil para que vean que equilibrado que suena me gusta hacer pruebas difíciles no me gusta lo fácil no tiene sentido me voy a engañar yo mismo por eso ahora les estoy probando discos les estoy probando un tuner de FM 102.3 y bueno yo trabajo con estos componentes les voy a mostrar Altex para los que recién empiezan a ver mi canal acá tenemos me voy a poner acá arriba driver JBL de 2 pulgadas buffer JBL todo de la vieja escuela bobina de 4 pulgadas una bestia bueno, buffer Danico acá tiene JBL también los mejores son estos driver Altex el 288 este es el 375 tengo de todo por eso yo tengo la vida muy acostumbrada a ver esa parte para mí me gusta que el equipo suene perfecto me gusta que la gente aprenda a poner a punto sus equipos sin caer en la zanata de los cables del verso de que les hacen del high-end y todo eso estos componentes de Danico son los mejores de la historia ya les dije ahí tengo el 175 este driver no sé si lo vieron afuera alguna vez este acá le pongo todos los componentes aquí está driver de una pulgada perdón el lío que hay acá driver de una pulgada 175 DLH JBL con Potait con Horn el mejor este lo hizo Western Electric en conjunto con el ingeniero Lansing bueno, este es una pulgada este es dos bueno, tenemos Twitter Bala de cerámica y allá tenemos un montón de Twitter de diamantes todo ese tipo de Twitter que salieron los uso para experimentar sonidos saben que me gusta mucho el sonido del driver pero en este caso les armé este JBL para que puedan apreciarlo y ustedes también lo puedan armar también tenemos el R3 allá que bueno yo ya tuve varios modelos que se los vendí a amigos míos los tuve tuve cuatro que también es uno de los mejores los bafles que hay pero para cierto tipo de música no para toda la música ¿me entienden? por eso a mí me gusta más Salte con JBL que es para todo tipo de música también Tanoi para voces acá tengo bueno, esto es todo mi colección no sé si le vengo mostrando hace rato Tanoi ahí Tanoi Red un Silver bueno ven como suena ven y eso que el disco está malo un disco bastante difícil y miren que estoy con una puga común acá tengo una lluvia común no tengo nada raro porque a veces la gente es más estoy usando el brazo SME sin anti-skating a mí me gustan los brazos de estudio que no traen que no traen el anti-skating y todo eso me gustan los brazos así no me gusta usar me gusta dejar la bandeja en equilibrio perfecto y bueno en relaje justo todo perfecto no me gusta usar anti-skating bueno ahí tiene todo tipo de música no puedo poner un montón de discos pero bueno yo trato de que la gente pueda aprender a poner a punto sus equipos que no hay necesidad de gastar en un equipo que sea high-end está bien a veces me dicen no pero nosotros no podemos tener esos equipos está bien esta bandeja es cara aquella también la tecnic que está allá atrás pero no quiere decir que no puedan tener una bandeja que también suene bien ya les dije que hay modelos de dual que suenan muy bien y muchos secretos yo estoy tratando de mostrarles los secretos las cosas que descubrí hace muchos años y las puedo compartir con ustedes saben que soy fanático repito de los drivers que para mí lo que mejor sonido tiene son todos componentes de alnico esto que tengo acá y me gusta mucho usar drivers el medio cuando tengo los medios de Econo trato de llevarlo a un sonido similar al driver si no realmente les digo la verdad no me gusta los medios toda esa sanota que hay el medio el berilio de Yamaha me gusta porque tiene sonido bastante parecido ahí tengo un par que voy a mandar a este chico a Centurión en la caja que me la arregle porque tenía dos juegos me quedé con uno y voy a tratar de ¿cómo se dice? de de dejarlo bien a punto para poder para poder tratar de de hacerlos que queden parejos yo les hice el upgrade del crossover no me voy nunca me quedo despierto claro que está sonando pareja muy bien este equipo es fabuloso yo lo recomiendo Kengu Kamil es fantástico no les voy a mentir es un equipo muy especial eso si suena bueno tema de despedida Gustavo Cerati que está allá arriba iluminándonos a los que amamos la música que lo extraño muchísimo ya estaremos arriba con el amigo no hay que tener miedo hay que disfrutar de la vida y la música quedó genial Gustavo Cerati un crack un crack del ser humano no hay que disfrutar por el mundo y la canción se extraña mucho Gustavo vive a mi un deseo nuestras almas al flotar son las nubes más mis amores turbulencias vuelta por el universo cada vez más lejos las nubes y la canción Entre planetas navegan Atentos a un sonido Quiero el proceso Vuelta por el universo Vuelta por el universo Alton cada vez más alto 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 Quiero el proceso Vuelta por el universo Alton cada vez más alto Alton cada vez más alto La verdad me pasa algo muy especial cuando escucho a Ceretti Y realmente lo siento muy presente Es un tipo que Que transmitía una paz increíble La verdad que, bueno, para todos los que lo conocieron Gitanas, españoles Un crack de persona Realmente Se lo extraña muchísimo Transmitía mucho a su música Bueno, el equipo quedó realmente totalmente equilibrado El sonido es perfecto El aire que tiene la música es tremendo Es muy importante el volumen del gabinete Siempre les voy a decir a la gente Cuando escucha con monitores chicos o con parlantes chicos No van a tener el aire en el sonido que tienen estos parlantes Tienen un gabinete grande Yo escucho casi siempre con 15, ¿no? 15 pulgadas Así que bueno Y les quiero recomendar la página de El ingeniero Ricardo Villanueva Mexicano Pedro también, acá Que sabe muchísimo de vinilo, de música Eres puertorriqueño, vive en Estados Unidos Y Ricardo Villanueva Es un ingeniero Esta página es de audiófilos y locos Y la de Ricardo es, si no me equivoco Mexica Audio Y se la recomiendo las dos Son dos páginas muy serias Dos canales muy serios Que realmente me encantan Que haya gente como ellos, ¿no? Que aman la música, ¿no? Como me pasa a mí Y bueno, realmente quiero compartirlo Mexica Audio es la página del ingeniero Acá por ejemplo hace una prueba con la Tengui Me gusta porque se prueba con equipos Todo vintage, ¿no? Como me gusta a mí Este es el ingeniero Mexica Audio Sabe muchísimo Aparte es un tipo muy Muy sencillo Muy humilde Quiere hacer un video Un video grabado entre los dos Por streaming Y lo vamos a hacer El otro día me lo pidió La verdad que se lo agradezco Porque es una persona formidable Y a mí me gusta también No solo enseñar También me gusta aprender Y creo que del ingeniero Se puede aprender mucho Y también recomiendo la página de Pedro Que es de audiófilos y locos Que es melómano Y sabe muchísimo de audio De grabaciones Y sabe mucho de vinilos Para la gente que ama los vinilos, ¿no? No como yo que soy un desastre No cuido los vinilos, nada Pero bueno chicos Les mando un abrazo gigante Hasta mañana Les recomiendo estas dos páginas Son para gente que ama el audio No son páginas comerciales Y realmente son páginas que suman Como hay muchas, ¿no? Hay inglesas, hay francesas Pero bueno, en nuestro idioma Estas páginas son las mejores En nuestro idioma español El mejor del mundo Les mando un abrazo gigante a todos Y hasta mañana Esto es como armar un equipo Unos bafles sobre todo Que suelen perfecto Sin tener que gastar una suma sideral Así que les voy a seguir contando Unos cuantos secretos Un abrazo gigante